Escuela de Fútbol El Semillero Semillero, campeón, dale campeón, dale campeón, toda la hinchada que quiere ver campeón Hola, hola, ¿cómo están amigos del Semillero? Bienvenidos a un nuevo programa más Nos reencontramos nuevamente hoy día sábado en donde este programa vamos a hablar de... Tenemos un invitado especial, pero va a ser más adelante en el segundo blog que se lo vamos a presentar Bienvenidos a este nuevo programa, nos reencontramos otra vez Vamos a darles un adelanto de lo que va a ser este programa Vamos a arrancar, comenzando primero a repasar lo que ha sido un breve resumen de uno de los programas manejados por Rodrigo Borda Esto debido a que estamos cumpliendo... estamos en tiempo de aniversario de 7 años que va a cumplir el programa Semillero Televisión Desde su lanzamiento hasta el día de hoy Y en cada programa obviamente vamos a ir repasando algunas entrevistas, notas de antiguos programas con antiguos presentadores Y más adelante le vamos a traer una entrevista y presentación de lo que va a ser nuestro nuevo presentador, Luciano Antelo Que va a coordinar también conmigo Y también vamos a traerle algunas notas de los partidos de la Sub-19 Algunas palabras de los protagonistas de la primera vez porque ya se viene el campeonato que va a arrancar este día domingo Así que vamos a empezar con los repasos, el resumen de lo que ha sido un programa manejado por Rodrigo Borda En memoria por estos 7 años que estamos cumpliendo como programa de Semillero Televisión Aparte de su experiencia en la cancha, ella también mueve muy bien las manos Bueno, la verdad que este es un tiempo libre que me gusta jugar con la línea de mi papá A veces la jugamos con mis tiegos así por plata Y a veces la verdad salimos campeones y a veces no Y bueno, es algo que desestresa Solamente, bueno, no solamente es acompañarlo a la cancha Y también en estos momentos, ¿no? Son momentos de alegría, compartimos Aparte de la relación para de uno, el día a día Siempre hay que tener un momento de esparcimiento con ello, ¿no? Bueno, yo le quiero agradecer a mi fan por cada esfuerzo que hace Bueno, ir a apoyarme a cada partido Por estar siempre conmigo en las buenas y en las malas Bueno, la verdad que gracias por todo y lo que es mucho Hola, buenas tardes, mi nombre es Cristin Yo soy la hermana mayor de Camilo Bueno, si bien no siempre tengo la oportunidad de ir O no siempre voy a los partidos Las veces que he ido, pucha, sudamos hasta el final La transpiramos, estamos ahí todos nerviosos Siempre tiene buenos pases Siempre tiene buenas llegadas al arco y todo Y muchas veces se convierten en goles Y es una emoción única para nosotros Y si bien siempre ando diciendo aquí que muchos lo consienten en la casa Y que es el mimado y todo eso Ando pendiente de él como sea Siempre estoy preguntando de sus partidos De cómo le ha ido Es un gusto total en general de toda la familia Ir a verlo, saber de él Saber que va progresando en su sueño Que es llegar a ser futbolista, ¿no? Mi nombre es Geraldine Soy la hermana de Camilo Bueno, yo soy una de las que comparto con él La pasión del fútbol Me gusta mucho ir a verlo a jugar Me emociona demasiado A veces la rabia de perder Me duele cuando pierdo también Siempre estoy ahí para apoyarlo Que también sé que él está para mí Somos muy unidos, la verdad Siempre estamos juntos Somos los que armamos la hoja aquí en la casa Que nadie puede contra nosotros Tenemos una muy buena relación los dos Y me gusta mucho eso Lo quiero demasiado Y sabe que siempre lo voy a estar apoyando Mucho más en el fútbol Porque me encanta ir a verlo jugar Me encanta ir a ver sus pases, sus goles Y también muchas veces me he dedicado a goles Y la verdad es una satisfacción única que yo tengo Al que él me dedique a esos goles Porque me siento muy bien Y lo voy a apoyar siempre Él sabe que siempre voy a estar ahí para él Gane, pierde, empate Él siempre tiene buenos partidos Y voy a estar para él Siempre Bueno, gracias a las dos Este, bueno, a Cristin Este, aunque no tiene mucha posibilidad De ir a verme jugar Siempre me ha apoyado Y le agradezco eso Este Bueno, siempre me ha apoyado Me ha dado buenos consejos Y la verdad que Un simple son De nuestra hermana Siempre ha estado a mi lado When I see you again La verdad que Es muy bueno Y Siempre ha estado Comiendo en cada partido Que gano, pierdo Bueno, ella es la que grita siempre En los partidos Con los árbitros Y Le agradezco por todo su apoyo Y las amo mucho It's been a long day Without you, my friend And I'll tell you all about it When I see you again We've come a long way From where we began Oh, I'll tell you all about it When I see you again Bueno, Camino Hoy quiero decirte Que siempre tenés mi apoyo Y que quiero que sigas adelante Y que sigas adelante Sí, mi vida Que el Señor siempre te indique Que seas una buena persona Y un gran futbolista, mi amor Este Un mensaje sería Que siempre tener fe en Dios Siempre Para cualquier cosa es Él lo va a iluminar Él le va a mostrar el camino Y que salga siempre adelante Bueno, yo primero que todo Agradecerle Porque como ahora han comentado Es un motivo De muchas reposiciones De la familia Y segundo Pues decirle Que el éxito no está hecho Hay que buscarlo Hay que insistir Persistir Y no desistir Adelante Vivir feliz Y nada más Hay que saber llegar Bien, mis amigos Nos encontramos En su sector Invitado Clavio Yo me encuentro Con el doctor Mario Moreno ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa San Videro TV Bueno, como siempre Dispuesto a ayudarlo Y ofrecer Mi conocimiento Como para Que los chicos Los padres Las familias Los chicos que juegan Bueno, aprendan Les cuento Que hoy día Vamos a estar hablando Acerca de Vida saludable ¿Qué es la vida saludable, doctor? Muchas veces La gente se pregunta Busca en las redes sociales Y quiere saber ¿Qué es tener una vida saludable? Bueno El vivir una vida saludable Implica Muchos factores ¿No? Si bien la nutrición Es parte fundamental De vivir una vida saludable Hay otros factores Que también influyen En ello ¿No? Uno es el descanso ¿El descanso? El descanso ¿Es importante descancer? Es bastante importante Si el chico Trena Dos, tres horas Cuatro horas A veces doble turno Si dormía Normalmente Ocho horas Siete horas Tiene que dormir más Para que ese cuerpo Se recupere Del esfuerzo físico Que ha hecho ¿No? Y eso solo se logra En el sueño profundo ¿No? No se logra Sentado en el sofá O sentado en una silla Viendo la televisión O echado en la cama Con el celular ¿No? Se logra durmiendo Dormiendo profundamente ¿No? Otros son El desarrollo De hábitos Saludables también Que son por ejemplo La lectura ¿No? Hay que motivar A los chicos A que también estudien ¿No? Es fundamental Sabemos que la vida De futbolista Es muy corta ¿No? Y es necesario Que tengan Un respaldo Para cuando termine La carrera Y que no solo Se dediquen Al fútbol Por siempre ¿No? Pueden aportar Al fútbol Al deporte De una manera Diferente No simplemente Siendo preparadores Físicos O algo Pueden estudiar Fisioterapia Pueden estudiar Mismo nutrición Y ayudar Y ayudar De una manera Diferente A lo que es El deporte ¿Ya? Entonces engloba Descanso Engloba Estudio Engloba También Compartir Con la familia Compartir Con los amigos ¿No? La vida social Es muy importante Para el desarrollo De los chicos Futbolistas ¿No? Y estar Por ejemplo Bien físicamente ¿Será parte también? Claro ¿La vida saludable? Exactamente Como Lo habíamos hablado Como mencioné al principio La parte de nutrición Es parte fundamental ¿No? Pero no debemos olvidar Esos otros factores Que son importantes Que también son importantes ¿No? Bien Por ejemplo ¿Qué es lo que tiene Que comer una persona? Porque siempre se está preguntando ¿Qué es lo que tengo que comer Para tener una vida saludable? Ya Los chicos como deportistas Ya En realidad La dieta Del deportista No es muy diferente A lo que es La dieta normal De una persona Que no hace Actividad física Solo varían Las cantidades ¿No? Las cantidades Y los horarios Que van a ser Mucho más estrictos En este deportista ¿No? Porque no se debería comer A determinadas horas Antes de empezar Una competencia Hay elementos específicos Que se deben Consumir Durante un partido Durante un entrenamiento Hay elementos específicos Que se deben consumir Después de un entrenamiento Después de un partido Durante la semana Hay dietas específicas Que se deben hacer Para llegar bien al partido ¿No? Entonces Entre los alimentos No hay mucha diferencia Solo son los tiempos Y las cantidades Que se deben modificar En estos deportistas ¿No? Y por ejemplo Se rompen que muchos jugadores Antes de ir a jugar O después de un partido Comen gualele ¿Es importante el gualele? Sí El plátano El gualele El guineo Es un alimento Muy rico en carbohidratos ¿Carboidratos? Ya El carbohidrato Es un compuesto orgánico Cuya función básica Es de proporcionar energía Al organismo ¿Y otra fruta Que usted recomienda Doctor Que tiene que comer Un jugador deportista? Ya Si bien el plátano Nos aporta Bastante carbohidratos Vitaminas Minerales No debemos olvidar Las demás frutas Se puede consumir Cualquier otra fruta ¿Por qué? Podemos consumir Podemos darle Si son los entrenadores Los que están escuchando Papaya Podemos darle Durazno Podemos darle Cítrico Naranjas Mandarina Durazno Manzana Pera Kiwi Cualquier tipo de fruta Le va a aportar También carbohidratos ¿No? Y no solamente eso Le va a aportar sodio Le va a aportar potasio Le va a aportar Magnesio Calcio ¿No? Entonces No nos enfrasquemos Solo en el plátano Hay variedades de fruta Que también se les puede dar Y que De igual manera Le va a ayudar mucho En la recuperación ¿Y qué está pasando ahora Con los jóvenes? Que muchas veces Tenemos entendido también Que usted le da Alguna charla Que siempre lo está visitando Y todo ello Pero cuando se le da La charla Hemos tenido imágenes Por ahí Que los chicos Después van a comer Una hamburguesa Ya Entonces ¿Cómo se ve esto? Bueno La verdad es que Es muy difícil Todavía trabajar con ellos Ahora que estoy Trabajando con algunos Ya soy más estricto En ese sentido Que no solamente Venga el chico A conversar conmigo Sino que también Presente a sus padres Es como en el colegio ¿Cierto? En el colegio Le enseñan unas cosas Le enseñan matemáticas Le enseñan Pero si en la casa No refuerzan ese conocimiento No hay una importancia De parte de los padres Hacia eso Lo que están aprendiendo Entonces los chicos No van a aprender ¿No? Entonces Es fundamental Trabajar desde el seno familiar También ahora con los chicos ¿No? De esa forma Se va A tener mejores Mejores resultados Si bien ahora los chicos No Bueno No voy a decir que todos Porque hay muchos Que todos Que muchos Que sí le dan La importancia que merecen Y sí están evolucionando mucho Entonces le falta Esa ayuda extra De parte de la familia misma ¿No? Para que le den Mucho más importancia Al fútbol Y bueno No todos van a llegar No todos van a llegar ¿No? Entonces van a llegar Solo los que de verdad Se esfuercen Se esfuercen Por llevar una vida sana Por llevar una vida Equilibrada Ordenada ¿No? Es así Es así de simple Pero tenemos que hacer Nosotros como profesionales Todo a nuestro alcance Para llegar a casi todos ¿No? Y como sabemos Solo van a llegar Los que de verdad Le pongan empeño ¿Y será que falta Un poquito de motivación también? En algunos deportistas Por ejemplo Que muchas veces Se le dan las charlas A el psicólogo A el nutricionista Le dice Que es lo que tiene que comer Pero a los jóvenes Se entra por aquí Y se le sale por acá Es verdad La motivación Es algo que ellos Tienen que encontrar Por sí mismos Por sí mismos Sí A la mayoría Que ha atendido Son jugadores Sus 17 Sus 17 ¿No? Son chicos ya Con bastante conocimiento En todas las áreas Áreas De biología Anatomía Y demás cosas Ellos entienden De lo que yo les hablo ¿No? Entonces La motivación En este caso Si no la encuentran En la casa Y ellos quieren llegar A ser profesionales Deben buscarla Fuera también ¿No? Una motivación Puede ser Llegar a ser profesional ¿No? Llegar a jugar Como alguien O mejor que alguien ¿No? El padre La madre La madre Que tiene ahora Necesidades Y ellos Quieren darle Proporcionarle O cubrir Esas necesidades Que ellos tienen ¿No? Los sueños mismos Que ellos puedan tener Entonces Eso puede ser La motivación Que ellos necesiten Para llegar adelante Hay otro problema Que es clave Y que bueno No es en sí Mi área Pero que veo mucho Y que sé Que puede ser Un factor Que no permita Que los chicos Salgan adelante Las comodidades Que les dan ¿No? Entonces Los chicos Están cómodos Donde están Tienen Tienen casa Tienen comida Tienen ropa Tienen todo Tienen todo No necesitan mucho Como te mencionaba Rodrigo Los chicos Ahora se encuentran En un lugar De confort ¿No? Es muy importante Trabajar en la parte Psicológica ¿No? Y ese papel No solamente Tenemos que dejárselo Al psicólogo En sí Que la escuela Cuenta con uno Con un profesional En ese sentido Sino Desde el seno familiar La familia En sí Debería tratar De darle menos cosas A chicos De tenerlos Menos Menos Confortables Si bien Eso suena Un poco duro El chico Se tiene que ganar Todo lo que está Todo lo que se le está dando ¿No? Cuando se le dan Muchas comodidades Entonces ellos Ellos están Medio que muy cómodos Ahí ¿No? Entonces necesitan salir De ese sitio De confort Como te decía Eso es más parte Psicológica ¿No? La motivación A veces es muy difícil Tenerla Si se tiene todo 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 lo que Lo que uno necesita ¿No? Normalmente Una persona Corriente Que hace actividad Física regular Para mantenimiento De la salud Tiene cinco comidas Por día Cinco comidas ¿No? Pueden llevar Los mismos Tiempos de comida El jugador También ¿No? Solo modificando Las horas Pre y post Entrenamiento Ya Porque Hay determinados alimentos Que no se deben consumir Antes de ir a entrenar O antes de ir a Jugar ¿Cómo cuál es? Por ejemplo Las carnes rojas No se pueden No se deberían consumir Por lo menos Cuatro a cinco horas Este Antes Se necesitan Si van a consumir Que sea cuatro a cinco horas Antes Para que ese alimento Se digiera Completamente Y cuando vayan a jugar No tengan pesadez Estomacal ¿No? Entonces Lo que se recomienda Generalmente Antes de un partido Tres a cuatro horas Antes Pollo Arroz O fideo Cocido ¿No? Hervido Ensaladas cocidas También ¿Ya? Ahora En lo que refiere Al sabor Al gusto ¿No? Tiene que ser Algo seco O sin sabor ¿No? Hay muchas hierbas aromáticas Que se le pueden añadir Al pollo Al arroz Para hacerlo mucho más apetecible Ya La comida del jugador No es De hospital Tiene que ser rica Tiene que ser sabrosa Tiene que ser Incluso Agradable A la vista ¿No? Y no solamente Pueden ser hervidos Pueden ir al horno ¿No? Sin Utilizar alimentos Que pueden provocarle Malestar ¿No? No pueden utilizar Aquí Por ejemplo Verduras Que pueden provocar Flatulencia Como el repollo El brócoli ¿No? Tratar de utilizar Verduras un poco más suaves ¿No? De fácil digestión Para que no tengan problemas Para cuando vayan a jugar ¿No? Evitar los integrales En este sentido No le podemos dar Arroz integral Por ejemplo Al chico Antes de ir a entrenar O antes de jugar Un pan integral ¿No? Entonces Tendría que ser Un alimento De más fácil digestión Para que Para que no tenga Mucha molestia ¿Y es recomendable Doctor Que un deportista Haga dieta? Bueno En realidad La palabra dieta Está mal Mal Interpretada Por muchas personas En sí No se refiere Solamente a la comida Sino a un estilo de vida Estilo de vida ¿No? Estilo de vida Ya Quien sí Encierra lo que Lo que Lo que refiere a alimentos ¿No? Pero también Encierra lo que Hábitos Dormir El descanso Entre ellos ¿No? Entonces la dieta No sería Por ejemplo Que yo no como Nada de día O como solamente Una frutillita ¿Eso no es dieta? Eso se llama Ayuno 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 es el No comer El no comer No como Entonces yo estoy Ayunando No estoy haciendo dieta Porque una dieta La está haciendo Un jugador también Que O un deportista Que quiere subir de peso Está haciendo una dieta Específica para eso Una dieta específica Para bajar de peso Para mantener Entonces Más de un estilo de vida Les pregunto esto Porque hay muchas personas Que confunden Porque no saben Y tienen que hacer dieta Y no comer nada Exactamente Y no es así Incluso para bajar de peso Se tiene que comer Se tiene que comer Exactamente Wow Increíble ¿No? Entonces Lo que se tiene que ver Son las cantidades Los tiempos de comida El tipo de alimento Que se consume Una persona Que quiera bajar de peso No tiene que sufrir de hambre No tiene que comer Alimentos específicos Que van a ayudar A llegar a ese propósito Que quiere Que es bajar de peso Y se debe hacer De manera gradual ¿Ya? No es muy recomendable Ni saludable Bajar de peso aceleradamente Más de 4 kilos por mes No es muy saludable No es muy saludable ¿No? Entonces Se estaría agrediendo A esa persona A ese físico De la persona Si lo hicieran así ¿No? Entonces No existen Dietas mágicas No se debería Acudir a Si bien Van a bajar de peso Se puede bajar de peso Rápidamente El cuerpo va a actuar De manera ¿Cambiaría el metabolismo? Cambiaría el metabolismo Ya Pero no para bien No para bien ¿No? Entonces Van a bajar 6-7 kilos En un mes Pero lo van a recuperar Mucho más rápido Porque es un acto De defensa Del mismo organismo Ha perdido peso Muy rápido Y va a tratar De recuperarlo Muy rápido Porque para Su organismo Para el cerebro Y los demás De la persona El peso con el que está ahora Ya sean 100 kilos 120 kilos Es el saludable Ellos no saben Que tienen grasa El cerebro no sabe Que tiene grasa Además Si no la utilizaría Para eso ¿No? Entonces Cuando se pierde El peso muy rápido Es como si El cerebro piensa Que la persona Está enferma Y ha perdido peso Por factores No Que no son adecuados Que no No son Normales ¿No? Estuvo enfermo Trataremos de recuperar Ese peso Que teníamos antes Y aumentaremos Un poquito más Entonces Eso es lo que le llama El efecto rebote Yo creo que se engordan Después de todo Se engordan O suben de peso Mucho más De lo que habían bajado ¿No? Es un acto de defensa Del mismo organismo Entonces El acto de bajar de peso Tiene que involucrar Una dieta específica Que la persona No sufra de hambre Obviamente Tiene que bajar De manera gradual Y si o si Se tiene que Añadir a la vida La actividad física O sea Es fundamental La actividad física La persona Que quiera bajar de peso Tiene que hacer ejercicio ¿No? Con solo dieta Va a bajar Va a bajar Muy despacio Muy despacio ¿No? Entonces si o si El cuerpo está diseñado Para moverse ¿No? Entonces se tiene que hacer eso Bien Doctor Me gustaría Antes de terminar Quedarle unos consejos A las personas Que están mirando El programa Más mierda Bueno Traten de no Seguir Dieta Milagro Como les llaman Mucho ¿No? Acudan a un profesional Para una buena orientación ¿No? Como les digo Y comenté Hace un momento No existen Dietas mágicas No existen Alimentos mágicos Ni pastillas mágicas ¿Ya? Si queremos cambiar Nuestra Forma de vernos Tenemos que cambiar Todo ¿No? Cambiar Las horas de descanso Si dormimos muy poco Tenemos que dormir Un poco más Eso también va a ayudar A que baje de peso La persona O que suba de peso ¿No? Comer adecuadamente Claro Bajo la supervisión De un profesional Simplemente eso ¿No? Son Son Pocos datos O pocas recomendaciones Que le doy Pero Que le va a servir De mucho ¿No? Descansen bien Coman bien Y hagan mucha Actividad física La actividad física Que más les guste Busquen alguna actividad Que los conmueva Que los motive ¿No? Para hacer muchas cosas No se metan al gimnasio Que el gimnasio Al final En el gimnasio No van a ganar Una motivación Hagan running Hagan ciclismo Hagan fútbol Hagan básquet Incluso si pueden Incribirse a clases de baile Incríbanse en una clase de baile Donde aprendan algo ¿No? En el gimnasio Lastimosamente No vamos a encontrar Esa motivación Y no van a aprender Cosa Que le van a servir De por vida ¿Ya? Pero si Aplican a un deporte Si van Por un deporte Va a ser mucho más fácil Y llevadero Bajar de peso Muchísimas gracias Doctor Y Mario Moreno Estamos para eso Y cualquier cosa Que ustedes quieran O no quieran Estaré para servirles Bien mis amigos Vamos a continuar Con más El programa de San Diego TV Bueno ahí estaba El resumen De lo que fue El programa Con Rodrigo Borda Que estamos repasando Viejos programas Antiguos Con antiguos presentadores Porque Obviamente Estamos en tiempo De aniversario Vamos a cumplir Por 7 años Ya pasó El aniversario Del primer episodio Piloto Que presentamos En anteriores programas Ese fue Uno de los programas Presentados por Rodrigo Borda Encargado de dirigir Presentar Incluso Llevar las gestiones Para los auspicios En ese tiempo Espero que lo hayan Disfrutado Ahora nosotros Nos vamos a una pausa Y cuando volvamos En el siguiente bloque Vamos a tenerlo Aquí presente A Luciano Antelo Para conocerlo Un poco más Y para presentárselo A ustedes Como nuevo presentador Del programa Semillero Televisión Ya volvemos Música 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 Hola que tal amigos Como están Les cuento que en Santa Cruz De la Sierra Se consume bastante La comida rápida Y entre ellas El plato preferido Es el pollo ¿Quieren conocer El mejor pollo Para mi? Aquí se los presentan Música Música El jardín El jardín El jardín El jardín de los pollos El jardín de los pollos Con 30 años En la ciudad Se ha caracterizado Por ser el mejor Por su deliciosa salsa Por la doble porción De arroz Y por ser el auténtico Y original Pollo a la leña Música No te olvides Preguntar por la variedad De productos Tenés el pollo a la leña Tenés las milanesas La variedad De ensaladas El delicioso pato Y además El nuevo producto Que es el pollo A la broja Música ¿Te te antojó? No te olvides Pasar por las cuatro sucursales Tenés en la avenida San Martín Del barrio Equipetrol Tenés en el patio De comidas Contenedores Del cuarto anillo También en la avenida Velarde Y en la esquina Del Sevilla Y en estas dos últimas Tiene el autocollo Y obviamente En las cuatro sucursales Un delivery Listo Un jardín Música 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 Bueno, la verdad Fue un honor Vimos lo mejor de nosotros Pusimos todo en la parrilla Los choris estaban en su punto El pollo estaba bien jugoso Y la verdad Fue un honor para nosotros Llevarnos los tres puntos Música 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 Así cerramos una nueva fecha Nos vemos El próximo churrasco Música 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 Escuela de fútbol El Semillero Bueno amigos del Semillero Bienvenidos a A este segundo bloque Y como ustedes Podrán ver Aquí a mi lado Ya tengo a Nuestro querido jugador Luciano Antelo De la categoría Sub 12 Con el profe Víctor Escalante Que nosotros Ahora vamos a Presentarlo a él Vamos a hacer una entrevista Pero también Vamos a darlo a conocer Ya que él Está debutando Desde ahora Como nuestro Nuevo presentador En el programa El cual me va a colaborar También a presentar Los segmentos De los programas Que vamos a traerles Más adelante Luciano Bienvenido al programa Muy contento Por formar parte ahora Del programa El Semillero Televisión Muchísimas gracias Por hacerme parte De este gran De gran canal Del Semillero Y muchísimas gracias Por haber Bueno Luciano Me cuentan Que venías De disputar Un partido Este Contamos Contándonos Poco menos Cómo ha ido el resultado Has tenido Algunos minutos Bueno Primeramente Jugamos Contra Oriente Petrolero Desde que entramos Al minuto 12 Nos metieron gol Y bueno En el segundo tiempo Nos repusimos Y salimos adelante Y tras que entramos Llegó el empate Pero no pudimos Hacer La victoria Ya que fue muy difícil Porque son muy buenos Ahora Luciano Mencionabas En una anterior Entrevista Que te habíamos realizado Que Desde cuánto tiempo Llevas en el Semillero Presentate un poco Al público A todos Los que nos estarán viendo Bueno Yo tengo 12 años Y yo Casi son Dos años y medio Que estoy aquí En esta familia Del Semillero Y es un honor Formar parte De Con mis compañeros En la cancha Con mi profesor Y con otros Otros niños De otras categorías Y ahora Decís hace dos años Me imagino que a los 10 años Contame la experiencia Tu primer momento Cuando llegaste Te acordás Cuando llegaste Cómo la pasaste Te acordás El primer profe Con el que entrenaste Uno No me acuerdo muy bien No me acuerdo muy bien Su nombre Pero entrena A los niños De la sub 7 Y fue un momento Muy lindo Cuando llegué Al Semillero Ya que mis compañeros Me recibieron Con las manos abiertas No sería el profe Alex ¿No lo recordás? Profe Alex O profe Alex Me imagino que él sería Profe Alex ¿Y estuviste participando En algunos campeonatos De ahí con la sub 7 Sub 10? No No estuve Por el momento ¿Cuál fue tu primer campeonato? A ver contamos ¿Te acordás? Mi primer campeonato Fue la ACF Con la sub 10 Y quedamos 15 Más o menos ¿Te acordás del año? En 2018 Hace 3 años Ahí Este Luciano Antelo Que nos cuenta La experiencia No viajaste No a Copa Santa ¿No? Y me comentaron que no Fue un buen bonito viaje La verdad Este Algunos títulos Que hayas ganado Con el Semillero ¿Participaste En la Copa Semillero Del año pasado? Que se disputó acá Que yo recuerdo Sí Había una Que lograste Logramos ser campeones No sé si te acordás Logramos ser campeones De ahí Creo que se vino La Copa Taquito También Que también lograron El bicampeonato Formaste parte ¿No? Sí En tercer lugar Salimos con la sub 12 Con la sub 12 Salimos en tercer lugar Y Alguna Contame Cómo te están tratando Los compañeros Por el momento ¿No? ¿Cuáles son tus mejores amigos Ahí dentro De la categoría Con el profe Víctor? Bueno Mis mejores amigos Son Mateo Andrade Y Nereo Porque Nos llevamos muy bien Además en el campo Tenemos muy buena comunicación Bueno Te hemos hecho algunas preguntas Y Olvide Quiero preguntarte Desde ¿De qué posición jugaste? Bueno Yo Estaba delantero Pero Una vez me lastimé la pierna Y él no podía Y él no podía Regatear arriba Y meter goles Así que el profe me dijo Que me ponga de volante central Para apoyar la defensa En la defensa Y el medio campo Has hecho dopla Me imagino Con Gary Branco Que también Juega en esa posición Bueno Así Cuando estaba Entendiendo con la 13 Cuando no tenía el tiempo Para entrar con la 12 Entraba con la 13 Y coordinaba bien Con Gary Y con un chico Que se llamaba Henry Perfecto Bueno Me Me Contenta a mí Que estás Siendo presentador No en un programa Así es Se llama Eco deportivo Con momentos Y jugadas Destacadas Del deporte Con personas Muy inteligentes Y con experiencia En el fútbol Le realizaste Una entrevista David ¿No? Puedes repasar un poco Más o menos Las preguntas Que le has hecho El tema De que han hablado Con David Que es el vice Presidente Ahora de la escuela De fútbol El semillero Oye Ahorita En este momento No te recuerdo No te acordás Fue una bonita Una bonita Entrevista Que le hizo Luciano Antelo Que le realizó Al vicepresidente David Hernández Hace unas semanas Atrás Y también Eso nos da La oportunidad De realmente De tener ahora Un jugador Que se pueda destacar En las cámaras Que también pueda colaborar Y también pueda ayudar A hacer las notas A los jugadores Más adelante Le vas a hacer Algunas entrevistas A tus A tus colegas Le vas a hacer Entrevista A Gary Vamos a planear Algunos juegos Algunas Algunas didámicas También le vamos a decir A Alexis ¿Por qué no tratas mal A Luciano Un juego También Así que Bueno La verdad Que aquí tenemos A Luciano Antelo Este va a ser Este va a ser Nuestro nuevo compañero Nuestro nuevo conductor En este nuevo programa El Semillero Televisión Luciano A ver ¿Alguna otra experiencia Más que has tenido Hasta el momento Alguna lesión Fuerte o fuerte En algún partido? Bueno Tuve una Que Un lateral izquierdo Me Se barrió Y me metió Los cachos En la canilla Y justamente No había llevado Canillera Y me quedé Una semana Sin entrenar ¿Has hecho goles Hace el momento Luciano O no me has contado? He hecho Dos goles En los últimos En los últimos Dos entrenamientos ¿En los últimos Dos entrenamientos Partidos o? Partidos Con la Sub-11 Con la Sub-11 Este Bueno A ver Para conocerte Un poco más A ver Tus aspiraciones ¿Tu deseo Es ser futbolista Profesional O ¿En qué te gustaría Destacar por el momento? Bueno A mí me gustaría Ser futbolista Profesional Un jugador En Europa Con el Barcelona Con el Paris Saint Germain Tienes que saber Que para Para llegar a esos lugares No es mucha Mucha preparación Has visto Ronaldo Ha movido la botella De Coca-Cola Porque tiene una Una buena dieta Alimenticia Esos son los temas Que también vamos a hablar Con Luciano Porque ahora Luciano Como está en etapa De formación En esta etapa Es cuando ya se empieza A formar los jugadores A potenciarlo Y Desde los 12 Hasta los 19 Años Con una buena formación Y ya Tienen una base Incluso por eso Algunos jugadores De esa edad De los 18 19 años Llegan a jugar En la primera división En algunos países Porque obviamente La formación Que tienen desde la edad De Luciano 12 años 13, 14, 15 Hasta los 17 18, 19 Llegan con una muy buena formación Es por eso que logran destacar Cosa que aquí en Bolivia Eso es lo que Lo que está muy bajo Lo que resta La verdad Y entonces Como presentador También la experiencia Por lo que veo Para que llegues A cumplir tu sueño Cumpliendo bien Durmiendo bien Comiendo bien Una buena alimentación Y desde esta edad No Porque algunos deben decir Bueno tengo 12 años Yo a mis 17 Voy a empezar No Pero tiene que ser Desde esta edad Le metes Vas a ver duro Desde esta edad Entrenando bien Alimentación Durmiendo bien Entrenando Mejorando Llegando temprano Al entrenamiento Mejorando al final Como hace Ronaldo Una inspiración Vas a ver que a los 17 18 Vas a estar ya Con buenas habilidades Todo eso Entonces Normalmente ahora En los entrenamientos Vos Te gusta destacar algo Te gusta preparar Algún tiro libre Cuál es tu fortaleza Algún tiro libre Un penal ¿Sos zurdo o diestro? Soy diestro Diestro ¿Te gustan tiros libres? Algo que querrás destacar Que te pongas a preparar Porque siempre hay un jugador Que a veces se queda Unos 20 minutos Al finalizar el partido Y quiere mejorar Un tiro penal O un tiro libre Bueno A mi me gusta Al final del entrenamiento Tirar penales Con mi compañero ¿A quién les ha hecho Más goles? A ver A Nereo ¿Alguien más Que se ponga de arquero Ahí en el equipo Del Profe Víctor? A Nicolás Pero ya no viene Pero al que más Le hacía goles La Nereo Se le esquineaba Y a él Su debilidad Era llegar a la Tranquilo Nereo Ya vas a tener Tus revanchas Para atajarle un penal Bueno Luciano Esas fueron Las palabras emotivas De Luciano Que lo estamos presentando Como presentador Del programa El Semillero Ahora lo hemos traído Como entrevistador Para conocerlo Un poco más Para conocer un poco más Sus aspiraciones Todo eso Y hay algo obviamente Que hay que destacar ¿No? En el colegio Buenas notas O no buenas notas Porque también Eso es importante Buenas notas Porque si no Mi mamá no me traje Si Eso tiene que ir Acompañado De una inspiración Porque Te pongo un ejemplo El jugador Alan Mercado Ex Oriente Ahora que está En Guavirá Logró Es futbolista profesional Pero ahora También ha logrado Sacar un título Profesional Y vos sabés Que en el tema Del fútbol A veces es complicado Sacar estudios Por ejemplo Sergio Ramos A sus 27 años O sea a mi edad Terminó la secundaria O sea La ESO En España Como le dicen A mi edad Mira 27 años Pero obviamente Lo logró Terminó los estudios Entonces también Para motivarte ¿No? Para que puedas lograr Cumplir la meta De ser futbolista Profesional Y también tener ¿No? Un título Porque eso es importante Vos sabés que la carrera Futbolista Es corta ¿No? Imaginate Una lesión O algo que te alejes De las canchas Entonces con un respaldo Del título Es importante Eso también Para los muchachos El Sevillero Como también Para Luciano Le damos Esa recomendación Entonces nosotros Ya estamos llegando Al final de la entrevista Luciano Mandarle un saludo Profe Colegas Compañeros A todo el público El Sevillero También Bueno profe Muchísimas gracias Por entrenarnos También como nos enseña Para llegar al éxito A mis compañeros Por apoyarnos Y apoyarnos mutuamente Entre nosotros Y a nuestro profesor Cristian Que nos Que ayuda al profesor Para llegarnos Al camino del éxito Muchísimas gracias A todos Bueno ahí teníamos La palabra de Luciano Antelo Que está como Estrevisador ahora Y también es nuestro Nuestro nuevo presentador Aquí en el programa El Sevillero Y también lo vamos a tener Nos de reportero Para que te hagamos cámaras Preguntas a los niños Un juego Vamos a Te voy a grabar también Una jugada De penales con Nereo Ahora vamos a ver Para hacer una competencia A ver hay un previo Entre medio Para ver Cuántos atajas O cuántos goles Le metes a Nereo Porque es buen arquero Es Nereo Es buen arquero Lo he visto atajar muy bien Así que Estamos Hemos llegado ya Al final de esta entrevista Gracias Luciano Por estar aquí Nosotros nos vamos a ir A un corte A una publicidad Y volvemos enseguida En el tercer bloque No se muevan Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No te olvides preguntar por la variedad de productos. Tenés el pollo a la leña, tenés las milanesas, la variedad de ensaladas, el delicioso pato y además el nuevo producto que es el pollo a la broma. ¿Se te antojó? No te olvides pasar por las cuatro sucursales. Tenés en la avenida San Martín del barrio Equipetrol, tenés en el patio de comidas contenedores del cuarto anillo, también en la avenida Velarde y en la esquina del Sevilla. Y en estas dos últimas tiene el autopollo y obviamente en las cuatro sucursales un delivery. Listo, un jardín. Bueno, la verdad fue un honor, dimos lo mejor de nosotros, pusimos todo en la parrilla, los choris estaban en su punto, el pollo estaba bien jugoso y la verdad fue un honor para nosotros llevarnos los tres puntos. Así cerramos una nueva fecha, nos vemos el próximo churrasco. ¡Suscríbete! 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 Escuela de fútbol, el Semillero Bueno, bienvenidos a este tercer bloque. Ahora vamos a hablar de lo que es la primera B. Tenemos algunas entrevistas, algunas palabras de los protagonistas, el profe Mayberg, de algunos jugadores, que nos cuentan cómo se vienen preparando y la ilusión que tienen ya de cara a afrontar el debut en el torneo de la primera B que inicia este fin de semana. Vamos a traerles las palabras de los protagonistas, vamos a escucharlos porque ya está a la vuelta de la esquina, al inicio del torneo de la primera B. Si es que no pasa nada, ¿no? Obviamente que espero que no pase nada porque ya se viene retrasando mucho tiempo. Así que vamos con las notas de los protagonistas que vienen ilusionados para afrontar el debut para el siguiente domingo. ¿Cómo estás, Tony? Sí, la verdad, feliz por el comienzo del campeonato. Dios quiera que no haya ningún contratiempo y se pueda jugar y se dé inicio a lo que es el campeonato de la primera B, ¿no? Bueno, creo que estamos preparados para enfrentar lo que es el campeonato. Todo este tiempo estuvimos haciendo un buen trabajo con los chicos, trabajando en todo lo que es la idea de juego de Van Cruz, lo que queremos nosotros plasmar en los partidos y sobre todo tenerlos a punto a los chicos. Sí, la verdad que estamos muy bien físicamente y nada, con la ideología del juego que tenemos, ¿no? Así es, buenas tardes. La verdad que estamos con muchas ganas, estamos con mucha ilusión de poder hacer una buena temporada. La verdad que esta última semana ha sido bastante intensa a la hora de preparar lo que es el tema de los partidos. Vamos con todo para adelante a ver si podemos hacer una buena campaña. Yo creo que como cualquier jugador, ¿no? Ansioso por querer jugar, por querer competir y sobre todo que comience el campeonato. La verdad que con lo que se sumaron al cuerpo técnico que es el profe Juan Carlos, estamos tratando de armar un buen equipo, Dios quiera que podamos. Y sobre todo los chicos se encuentran muy bien, satisfechos, felices por sobre todo lo que se está implementando en el equipo y los cambios de sistema que hemos aplicado. Bueno, lo que hemos realizado ha sido jugadas preparadas, hemos estado, nada, el equipo mayormente afinando las cosas, ¿no? Porque queremos que todo nos salga de la mejor manera. Estamos 100% concentrados, la verdad que se nos ha hecho un poco largo lo que es la espera, así que estamos con la mentalidad puesta 100% en el partido y esperando ya que arranque con muchísima gana que llegue el domingo. Esas fueron las palabras del profe Mayber, la palabra de los protagonistas que nos cuentan cómo vienen trabajando, lo que han realizado la semana y cómo se han venido preparando para el inicio ya de este campeonato, de la primera vez que de una vez por todas va a arrancar ya este fin de semana. Y ahora nosotros vamos a pasar a mostrarles lo que ha sido una nota con una firma de convenio con el centro Slim Body, manejado por uno de los jugadores, exjugadores Bruno, que estuvo en el semillero, donde hizo una firma de convenio con Eduardo, que esta firma de convenio favorece harto al semillero para tener la oportunidad de que los jugadores puedan asistir a Slim Body, puedan hacerse tratamiento, evaluación, para ver cómo están, para detectar lesiones. Entonces vamos a mostrarles lo que ha sido el convenio con esta firma, con esta firma, con el convenio de Slim Body y el semillero. Estimados amigos del semillero TV Radial, es para nosotros una gran alegría poder firmar este convenio con nuestro ex capitán y jugador Bruno Cuellar, que ahora tiene su centro Slim Body, que la verdad que estuvimos en su inauguración, en la bendición, y ahora nos complace, pues nos llena de orgullo y satisfacción ver que un ex semillero, un ex Bancruz, que siempre va a ser, en realidad no es un ex porque es el semillero y Bancruz de corazón. Brunito estuvo desde los ocho años en la escuela, en el semillero, y fue junto con su familia que recibieron a Chris Sendejas, un jugador que vino de Dallas a jugar acá en Bancruz. Y ahora nos complace, como decía, firmar este convenio, que estamos seguros, va a ser de beneficio mutuo, querido Bruno, y para también todos los jugadores, familias, entrenadores del semillero y de Bancruz Piraí. Entonces, esperamos que sea en buena hora, sabemos de la calidad profesional, la verdad que estamos sorprendidos, admirados por la calidad del centro de Bruno, que ya nos va a explicar un poquito todas las condiciones que tiene, todos los beneficios que va a dar a nuestros jugadores. Y bueno, que sea en buena hora y vamos ahora a proceder primero a darle la palabra a Bruno y después procedemos a la firma del convenio. Claro que sí, don Eduardo, la verdad me alegra mucho estar aquí con usted, pudiendo unir dos entidades que van a ser muy fuertes en lo que es el área de deporte, y ya en lo que es, ya es el semillero, y como usted dice, una vez uno pertenece a la familia, el semillero ya nunca más se despega. La verdad me ha abierto muchísimas puertas, me ha ayudado mucho lo que es la escuela del semillero, tanto en valores, tanto en proyectos y en sueños que he tenido. Como uno sabe, hay veces se cierra una puerta que es lo que es la parte del fútbol, pero la verdad que el estudio te abre muchas más y es por eso que he estudiado fisioterapia y kinesiología, para manejar todo lo que es la parte deportiva y estar en todo lo que hemos creado con mi equipo de trabajo un proyecto grande que se llama Prevención y Rehabilitación de Lesiones Deportivas, en lo que le va a ayudar tanto en una capacitación para lo que es el cuerpo técnico, de todo lo que es el staff del club, y aparte también a los jugadores y padres de familia, que le va a ayudar mucho. Y la verdad, van a tener muchos beneficios tanto el cuerpo técnico, padres y jugadores, donde van a tener en masajes descontracturantes, descuentos y también en lo que es la parte de sesiones de fisioterapia, para lo que es una buena rehabilitación a los jugadores, que es lo que más necesitan los jugadores en estos momentos, prevenir lesiones deportivas y todo lo que es aplicar un buen tratamiento para que ya no recaigan en diferentes tipos de lesiones. Y nosotros ya nos acabó el tiempo, hemos llegado ya al final del programa, espero que lo hayan disfrutado de este entretenido programa, recordando programas pasados, la presentación y dándolo a conocer también a Luciano Antelo, que va a ser nuestro nuevo presentador, y repaso de lo que ha sido la primera vez, como se vienen preparando todo eso, para que la siguiente semana nosotros les sigamos trayendo más material. Gracias por estar aquí señores, nosotros nos vamos a reencontrar el próximo sábado. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Escuela de Fútbol El Semillero Chau, chau! Ole, 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 chau! Chemillero, campeón, dale campeón, dale campeón, toda la hinchada que quiere ver campeón. ¡Gracias!